Estamos con Lisandro Horacio, 17 puntos, 14 rebotes, mucho desgaste, mucho correr, pero valió la pena el sacrificio en un final de locos. Sí, la verdad que un final muy duro, score muy bajo, que por ahí nosotros estamos acostumbrados a otro ritmo, a correr mal a cancha, a lo último tomamos un par de decisiones apuradas, ellos hicieron su juego corriendo, nos sacaron una ventaja, pero creo que fuimos inteligentes, vimos la ventaja al final y lo cerramos mejor y bueno, lo pudimos ganar por suerte. Bueno, como decís, es muy bueno para el equipo poder jugar este tipo de juegos, teniendo en cuenta que cuando alguien se acostumbra a jugar de determinada manera y aparece en estas situaciones, jugando de visitante, un partido que querés ganar en tan bajo score, es un buen aliciente para el equipo. Sí, creo que hoy se dio un juego más friccionado, con mejor defensa, más falta, más tiro libre, por ahí no correr tanto la cancha como nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, lo pudimos sacar adelante, así que hoy fue como un partido de playoff, un partido que te lleva a una final, así que la verdad que es muy importante para nosotros poder ganarlo de esta manera. Tengo dos preguntas para el futuro, va la primera. Salta Vázquez se armó para ascender, ¿sienten ustedes la presión de poder llevar al equipo otra vez a la Liga A? No sé si presión, sé que es un gran desafío. Yo venía de estar afuera, de tener un rol como extranjero diferente, de un par de años en la Liga también y me tocó bajar al TNA, a la Liga Argentina, bueno, por ahí no era lo que quería, pero tenía una oportunidad muy grande que era jugar por algo importante, tratar de que Salta vuelva a la mayor categoría, que están trabajando y haciendo las cosas bien para poder volver, creo que vamos por buen camino. Segunda pregunta para el futuro, le pregunté lo mismo a Gabo Micula, ¿a qué se apunta más ahora para jugar una final ustedes como Gabo, que son jugadores que tienen experiencia? ¿Lo mental o el detalle táctico? No, creo que es un juego de error, va a haber mucho error y creo que el que esté maduro de la cabeza, que esté mentalizado para llevar el partido, va a ser el equipo que va a levantar la copa y va a ser campeón. Lisandro, me alegro por vos, jugaste muy bien hoy, loco. Muchas gracias, negro, dejáme mandar saludos a todos, a mi familia, a mi hermano que está allá, a mi novia, a la negra, y bueno, a mi viejo que me vinieron a alentar, la verdad que siempre contento de que esté el apoyo de ellos. ¿La negra le dicen a tu novia? La negra, mi novia, la cubana, la negra. Bien, somos mayoría, somos la Black Power. Somos la Black Power.